¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un nuevo Showcase, amigos, Showcase del Skeleton, que ahora mismo es un nombre real, no me acuerdo, lo siento, vale, y bueno pues, ojo que un seguidor mío me ha dejado a cuenta, muchas gracias para que pudiese hacer el Showcase, porque yo no lo tengo en la principal ni la secundaria, así que no puedo hacer un Showcase si no lo tengo, así que muchas gracias, aquí tienen su nombre para que sepan si algún día se lo encuentran, y bueno pues vamos a hacer el Showcase, en principio me han dicho que tiene unos buffs o algo así, vale, así que a ver, a ver cómo es amigo, le tengo fe, a ver, el 5 estrellas más o menos me gustó, yo tengo el 5, así que a ver, a ver, a ver, cómo será este personaje amigos, ah y bueno amigos, antes de hacer el Showcase claramente voy a farmear un poco, vale, como siempre hago, farmeando con Dio y Bulma, y bueno pues cuando tenga la money, hacemos el Showcase, vale amigos, eh, tenemos ya un poco de dinero, así que ponemos aquí, que mi tipo tiene Aue, comienza con Aue Kono, así que a ver, no sé cómo acaba, así que tampoco voy a decir nada, y bueno pues, eh, hace como hielo, congela, no lo sé, creo que no, bueno a lo mejor sí, eh, pero tampoco hay vida para comprobarlo, eh, a ver, a ver, sube daño, sube daño, ojo, más 5, música, más 5, espera, ojo, LOL, esa mejora le sube bastante, bastante, bastante bien amigos, subimos, más 0,5 de SPA, ojo, ojo, más, guitarra shard 2, más SPA, más rango y más daño, wow, 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 y más daño, pues, no está mal, solo un poco de SPA, un poco bajo ya al final, pero muy, muy bueno, animación, god, sabes, o sea, animación, me ha encantado, realmente me ha encantado, así que, mis 10 es a animación, y en principio tiene un buff, a ver, a ver cuál es, vale, bufea el daño, por lo que parece, y el rango, no, sí, un poquito de daño, un poquito de rango, a, pero se puede solapar con Erwin, no, no se puede, es que, ¿sabes?, no, no me convence el buff, no, no me convence, esa mierda, este buffo, no me jodan, parece más o menos un 10%, por ahí, ¿no?, sube, malísimo, o sea, a ver, no, tío, en el buffo creo que, el juego cago, y bueno, pues, aquí el show que hice hoy, ¿vale?, si quieren, decidme su opinión sobre la tropa en los comentarios, y bueno, pues, espero, espero que os haya gustado el vídeo, tenedle like y suscríbanse si quieren, y bueno, pues, yo, aquí me despido, amigos, ¡Adiós!